El uso correcto del cubrebocas, respetar la sana distancia, lavado constante de manos, uso de alcohol en gel y, en la medida de lo posible, quedarse en casa, son las recomendaciones que siguen vigentes para prevenir contagios y muertes por COVID-19. Al corte del viernes 16 de abril, se han contabilizado 13,489 casos confirmados y 1,176 muertes por coronavirus en Irapuato desde que inició la pandemia. Por ello, la Dirección de Salud de Irapuato exhorta a la ciudadanía a no bajar la guardia y mantener estas medidas como parte de su día a día para prevenir que los casos sigan en aumento. Pese a que en Irapuato, personas de 60 años y más ya recibieron la primera dosis de la vacuna, esto no las exenta de un posible contagio, por lo que el cuidado de la salud debe ser el mismo.